Soy Miriam Contreras, ginecólogo obstetra de la Clínica Delgado y hoy hablaré aquí en Espacio Público de una enfermedad ginecológica frecuente que se presenta en aproximadamente en una de cada 10 mujeres en edad reproductiva. Me refiero a la endometriosis. Son el dolor pélvico y la infertilidad los motivos de la consulta ginecológica en la mujer que padece esta enfermedad. La endometriosis es una enfermedad caracterizada por la presencia de tejido endometrial fuera de su ubicación normal, que es el interior de la cavidad uterina. Esos fragmentos de endometrio fuera de lugar se conocen como lesiones o implantes endometriósicos y pueden provocar una reacción inflamatoria crónica que puede afectar las trompas de falopio, los ovarios y otras estructuras pélvicas como los intestinos, vejiga y recto. Muchas mujeres con endometriosis presentan dolor severo que puede afectar sus actividades cotidianas, sus relaciones laborales y también familiares. Con frecuencia, las mujeres pueden no darse cuenta de que sus síntomas dolorosos pueden ser causados por la endometriosis. Si bien la causa exacta aún no se conoce, existen muchas teorías para tratar de explicar el origen y las diferentes localizaciones de esta enfermedad, la que cuenta con más consenso propone que durante la menstruación un pequeño volumen de flujo menstrual en vez de ser expulsado por el cuello uterino sube por las trompas de falopio y se deposita en la cavidad pélvica, la teoría de la menstruación retrógrada. La endometriosis es una enfermedad dependiente de estrógenos, lo cual puede explicar por qué los síntomas a menudo desaparecen durante el embarazo y después de la menopausia. El diagnóstico definitivo de la endometriosis se realiza solo con cirugía habitualmente en la paroscópica, pero debido a las dificultades que implica la cirugía y a la falta de otros métodos de diagnóstico más convenientes, puede haber una demora en el diagnóstico que en promedio es de 8.3 años. Si tú presentas menstruaciones copiosas y dolorosas que generen incapacidad para realizar tu día a día o quizás presentes problemas para poder embarazar, te invito a pactar una cita ginecológica porque la endometriosis es un probable diagnóstico y así enfocar el tratamiento de acuerdo a tus necesidades. Si te ha parecido interesante este tema, puedes compartirlo con tus contactos. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Nos vemos en un próximo programa de Espacio Pulco.